Hola, en este día estoy con mi mejor amiga que es ella, se llama Inés. Hola. Somos mejores amigas, yo también soy su mejor amiga. Y vamos a hacer el tag de la mejor amiga contando alguna anécdota en plan... Storytime. Storytime. Exacto. Y la primera pregunta la vamos a contestar las dos en plan eso, y después ya hay ocho preguntas. Y el resto de las preguntas, o sea, las otras siete, ella diría un momento y una historia, yo diría un momento y otra historia. Así que la primera pregunta es, ¿cuándo y dónde os conocisteis? A ver, ¿cuándo? ¿En 2003? Creo que en el 2003. Sí, porque yo no fui a la guardería. ¿Y tú? Yo sí. Pues yo no, entonces en 2003. Entonces en el 2003. Y ¿dónde? Pues en la clase de tres años A. Sí. En el 2003. Hay recuerdos. Así que eso es donde nos conocimos y empezó toda esta amistad que tiene muchas cosas raras en su mundo. Pero buenas. Sí. Vale. Dos. Un recuerdo juntas. Vale. Empieza y ya. Empiezo y empiezo yo. Yo creo que el mejor recuerdo que tengo con ella es un día que fuimos a la playa y se me ocurrió la brillante idea. Es el último que es mío. ¿Por serio? Pues lo siento, yo estaba antes. Se me ocurrió la brillante idea de hacerme la muerta. La muerta no. La muerta no es normal, ¿vale? La que como si yo hubiera entrado algo. Y bueno, estábamos dentro del agua y yo me tiré y empecé así como desde el suelo a tocarla y tal y a gritar, ¡Sálvese quien puede! Pero estuve como cinco minutos o más así. Más, al menos un cuarto de hora. Y cuando iba a avisar a su madre o algo porque yo estaba como alterada, en plan, a esta niña le ha dado algo y yo estoy no sé qué hacer. Entonces, cuando ya iba a salir y a avisar a su madre porque aún éramos pequeñas, íbamos a la playa con su madre. Bueno, sí, es verdad. O con su madre o con mi abuela. Pero que tendríamos diez... Diez años, ocho, nueve, diez, por ahí. Y bueno, ese recuerdo lo pasé mal porque digo, a esta niña le ha entrado una embolia y me la tengo que tragar yo. Yo creo que es la mejor broma que he gastado en mi vida. O sea, me encanta. Eso es un recuerdo juntas que yo tengo. Que no es un recuerdo gracioso, pero es un recuerdo que al cambio de... Al cambio de un tiempo me hace gracia. Es que un día yo vivo por la zona de gitanos, de cerca de mi casa, y al pasar la zona de gitanos hay un caminito para ir a la playa de Venecia, que es otra playa que hay. ¡Uy! ¿Con el perro? Sí. Y nos vamos, ahora ella y yo, a la playa tan tranquilamente, y de repente hay un perro que... Un pastor alemán. Era un pastor alemán de estos gigantes. Y empezó a ladrarnos y estaba suelto por la calle. Y mi amiga y yo llorando detrás de ella porque yo, ante esa situación, no sabía qué hacer. Me acuerdo que yo diciéndote en plan, no te muevas, no te muevas. Y yo, ¿qué te muevas? Y no paraba de moverse, yo, que no te muevas. Ay, Dios mío, qué malo pasé. Y ese momento es un momento muy malo. Bueno, momentos malos, en plan, no de ella, sino conmigo ella, ha pasado mucho. Pero así como para acordarme y ese momento fue un momento clave porque yo estaba cagada de miedo. Y yo, digo, no puedo, es que no puedo. Y bueno, esos son los momentos. Eso es. La tercera pregunta es, describe a tu amiga en una palabra. Empieza tú. ¿La decimos a la vez? Vale, dos segundos que la pides. Vale. Una, dos y tres. Loca. Me encanta. A ver, pero explícate tú primero. Vale, he dicho loca porque, no sé, te gusta hacer cosas en plan, de repente te da la paranoia hacer algo y dices, pues lo tengo que hacer ahora y ahora, justo, y no me puedo esperar. Entonces es en plan loca, es, venga. A la aventura. Sí. Bueno, yo la habíamos rara porque, yo qué sé, igual estamos cinco minutos descojonándonos sobre un tema que de repente para y está más seria que la leche y está en plan. Con mi cara de... Que al cabo de cinco minutos está, ja, 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 estoy on fire. Y al cabo de otros cinco minutos duerme. Es muy real, eso es mi vida. Quiero comer sandía. Y al cabo de cinco minutos, ja, ja. Es que vale, me encanta la sandía, lo dejo aclarado. Paréntesis. Y el mango. Ay, mi amor. Vale. Vale. Cuarta pregunta. Algo que no te guste de tu amiga. Empiezas tú. Vale. Tus paranoias. O sea, que siempre, o sea, le pase lo que le pase, sea, es que aunque sea bueno, tienes, o sea, le tienes que sacar lo malo. Y es en plan, y te dañas. No sé en qué cosas, o sea, las cosas que suelen atender a malas, yo es como que me voy preparando, ¿no? Sí. Pero me preparo en el extremo, en lo que sabemos todos que no va a pasar, pero yo estoy preparada en el extremo más malo de los malos, malísimos. Eso. Ahí estoy. Y que igual es una tontería, ¿eh? Pero puede estar un mes entero pensando en eso. Bueno. ¿Y vas a poner algún ejemplo o algo? No, lo dejo, lo dejo. Vale. A mí algo que no me gusta de mi amiga es que, a ver, en eso sí que voy a poner ejemplo, pero no voy a decir quién ni nada. Vale. Es por ejemplo, quiero hablar con esta persona. Y tiene todas las herramientas y todo para hablar con esa persona, que la tiene ahí enfrente, y lo va a hablarle. No, porque se piensa que está compinchada con el otro, porque luego van a decirse que soy una pesada, porque está como súper compinchada. Y no, porque no sé qué. Y digo, pero esta niña, ¿de dónde se montan las películas? O sea, de manera que va a ser directa. Porque se montan unas películas, pero en serio, que en igual Disney. O sea, háblale. No, porque esto está hablado con el otro seguro. Y ahora cuando le hable va a decir, joder, qué pesada. Vea que no hay gente para hablar, me va a hablar a mí. Pero me explico, ¿vale? Es que por mi cabeza... Explícate, explícate. Por mi cabeza pasan muchas cosas. Y digo, a ver, por ejemplo, hay una persona. Pues yo digo, le voy a hablar. Pero digo, no, porque la otra persona me ha visto mirando a la primera persona. Y yo en plan, no, porque igual se piensa algo raro. Y bueno, eso son paranoias que pasan por mi cabeza. Y eso es algo que no me gusta, porque dice, no, es que esa persona me va a mandar a la mierda. Y luego, es que seguramente tendría muchísimas posibilidades de hablar con esa persona bien y acabar con el fin que ella quería. Y no, porque es en plan, no, porque está compinchado con el otro, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Es como que... Es que están compinchados. Imagínate una línea. Y todas las personas de la vida están compinchadas entre sí. Solo porque ella le preguntó, oye, ¿tienes una tirita para mi amiga? Y se piensa que aparte de ella es como una línea y están todos compinchados. Es que lo están. Lo están. Así que eso es lo que menos me gusta. Pero es que en el fondo, luego nos reímos de estas cosas. Igual que cuando a mí me entra la paranoia, luego nos reímos de... ¿Te acuerdas cuando pensabas que no sé qué? Y luego, o sea, que no es que no me guste, sino es lo que menos me gusta de ella, pero no es que digas, no, puedo soportarlo. Quinta pregunta. Cuántas indirectas, ¿no? ¿Le llamas de alguna manera especial? Sí. Espera, lo voy a demostrar, ¿vale? Vamos a demostrar esto. Esto es una prueba empírica en toda regla. Sí. Antes he dicho que es loca. Vale. Uy, bueno, va a salir tu foto. No da igual, vale. Vale. Mierda, es la cámara interior, sale al revés. Da igual. La teta loca. Pero sale al revés, pero es igual para no salir al revés. Perfecto. Es que se ve. Es que... Pues yo qué sé. Es muy chula la tía, o sea, está... Tú la ves por en la calle y te vas por la cena de enfrente porque es muy miga, muy... O sea, yo te veo por la calle y hago... ¡Bum! ¿Qué? Nunca has hecho eso. Delante mí. No, la verdad es que no. Bueno, pues eso. La teta loca. Vale. Hemos añadido una pregunta más, así en paréntesis, porque es una cosa que pasó el otro día, entonces tengo que contarla. ¡Uf, el pelo! Vale. Ah, y yo la llamo la teta vejiga floja porque tengo que matizar que vayamos por donde vayamos. ¿Puedo mear? ¿Puedo mear? ¿No habrá algún sitio para mear? Me estoy pisando. Pero ahora ya no tanto. Ahora soy más yo. Pero a ella se le queda ese nombre por pesada, en plena fiesta, en medio del meollo de gente que nos ha costado entrar. Casi nos faltaba linchar a la gente, en medio de todo el meollo, y está. ¡Estoy meando! Y yo... ¡Ah! Pues vamos a mear. ¿Por qué largo se está haciendo? Sexta pregunta. ¿Quién tarda más en arreglarse? Sin lugar a duda... Ya, nadie va a matizar. Es verme y verla ya se sabe quién tarda más en arreglarse. Mirad mi cara, qué maquillaje más... ¿Acaso que yo tampoco llevo tanto? Yo sí, yo cuatro kilos. Bueno, y aparte, tardo en arreglarme, porque igual me pongo una cosa y digo, no, esta no, esta porque hará mucha calor. Luego me pongo, no, esta no porque no sé qué... No, esta no porque no sé cuánto... Y al final acabo poniéndome la ley. Vale, a ver, paréntesis. Cuando hace calor se pone sudaderas. Cuando hace frío se pone manga corta. La vida. Voy en contra de todo. Hasta el tiempo. Tiempo. Séptima. ¿Sabes cuál es el famoso favorito de tu amiga? ¿Cuál? La bien querida. La hija de la malfollada. Es que un día le mandé un audio cantando a mi tío y estaba con ella y me... Que por cierto mi tío está por ahí, pero bueno. En vez de decirme que canto... Sí. En vez de decirle que canto como la bien querida me dijo que parecía la malfollada. Entonces a esta le hizo mucha gracia. Y ya me ha puesto o la teta loca o la teta malfollada. Y yo a ella la tengo como la teta vejina floja. Por lo que hemos comentado. Ah, vale, vale, que estamos en... ¿Sabes cuál es el favorito? Vale, perdón, me he equivocado de pregunta. ¿Qué? ¿Qué estaba respondiendo? La llamas de alguna manera especial. ¿Otra vez? Ah, pero no me he enterado. Me he rellado. Vale, y el famoso favorito de ella es... Enrique Iglesias. Es Dani Martín. Es que era, o sea, mira. Ay, ay, qué joder es. Yo os enseñaría mi fondo, Martín. Es coña del pelo. Pero es mi abuela, que también soy fan de ella. A tú también. Vale. De la mía, de la tuya. Octava pregunta. ¿Cuál es la frase que más dice tu amiga? Empieza tú. Es que no lo sé. Ah, ya. Me cague en tot. Me cague en la figa no sé qué. Me cague en no sé cuántos. Vamos, que se caga en todo. Ya está. Esa. Esa es. Se pasa la vida diciendo eso. Pero yo soy muy maja y todo. Sí, sí. Vamos. La frase de ella es... Hay dos. Una no la suele decir, pero le gusta. Y otra no es una frase, pero es una palabra. Una es... Collons. Y la otra es... Regastro Pandereta. Ay, eso sí. Recollons Pandereta. Eso, perdón. Recollons Pandereta. No sé, pero tampoco es que yo diga algo siempre. No sé. Básicamente sí es eso, más que nada. Y nueve. La máxima locura con tu amiga. Bueno, locura o anecdotilla reciente. Empiezo yo. Sí. Vale. El otro día en la playa nos estábamos aburriendo dentro del agua. Y ella y yo, que somos muy alegres, pues estábamos dentro del agua y no se nos ocurre que ponernos a jugar dentro del agua prueba, ¿verdad? Y bueno. Y todo eran pruebas. Las dos sabíamos que eran todo pruebas. Entonces, las tres pruebas que más se me han quedado a mí fue una que yo le mandé a ella, que es acercarse a una colchoneta con dos niñas montadas y ir y decirle, hazle la muestra. Hazle la muestra. Es que tenía que ir y decirles, en plan así, oler, uf, huele a carne fresca. Y encima llevaba unas gafas a los ristomejitos. Mis gafas de sol, vale. Parecía una picadora del lino. Ala, tampoco era para tanto. Después, otro momento fue, ella me mandó una prueba y me acerqué a una mujer y le dije, oye, perdona, el agua está muy fría o soy yo que estoy muy caliente. Y otra es que le hice que le preguntara, ella, a un madre, que le preguntara, oye, ¿sabes si aquí se pueden pescar, sepia? Ay, Dios mío. Y ahora, pues, procedes tú. Espera, espera, que también estuvo bien la de Cullera. Bueno, es que hay dos más, que, a ver, nosotros estábamos en la playa de Gandía y la de Cullera está cerca, en tren, pero no se puede ir nadando, entonces le preguntamos a un hombre, oye, perdona, ¿sabes si queda mucho para llegar nadando a la playa de Cullera? Y se quedó en plan... Sí quedó en plan, ¿ahora cómo vas a ir nadando hasta aquí? No, 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 no. Y otra fue, me arrimó a un señor, y le digo, oye, perdona, ¿tienes hora? Y me dice, no, pero tú sí, y yo, ¡ah, es verdad! Se quedó rayadísimo el señor, se quedó en plan, mmm, vale. ¿Hola? Y bueno, ahora cuentas tú la más reciente. Mmm, no sé, a ver, espera. Es que no se me ocurre. Pues cualquiera, coño, será porque tenga... Eh... Es que no sé. ¿Tran anécdotas recientes? Pues anteriores. Luego esto lo recortas, ¿no? Cuando íbamos andando por Valencia, y queríamos andar junto a las fallas, y le ibas a decir a mi tío... Pero esto luego lo ve tu tío. ¿Qué va? Ah, vale. Pero tu madre sí. Bueno. Qué vergüenza. Pues cuento esa. Que un día íbamos por Valencia, estábamos viendo las fallas y tal, y íbamos a casa de su tío, que vive allí, y se le ocurre la brillante idea de decirme, va, cuando llegues a casa de mi tío, le dices no sé qué. Y digo, va, pues cuando llegue le voy a decir, Diego, tenía unas ganas de aposentar mi... Eso. En tu sofá. Una idea muy, muy fail, muy fail, muy fail. O sea, una idea muy buena, muy buena, pero que salió muy, muy, muy fail, que la haremos ahora luego, es llamar a mi madre. Ay, sí, qué bueno, sí. Suegri, porque como siempre estamos juntas, la gente se piensa que somos pareja. Entonces yo... No somos, no lo culpes. No lo culpes. Yo se lo comenté a mi madre, le dices, sí, es verdad, no sé qué, ya eres como de la familia, en plan, es mi novia actual, y mi tío me dice que cuando la presento en público en una cena familiar, y bueno, crás. Y nada, vamos a llamar a mi madre, vamos a decirle, oye, suegrí, suegrí. Y a ver.